NAMELA Rufin got that heat, bitch Voy subiéndome el infierno a mi alrededor Quemándome el corazón a pleno pulmón Tus mentiras solo valen de prueba y error Porque cada año que pasa pierdo más razón Y eso vale cuando dices que no quieres na' Tu vida es la mía, no es compatible ma' Nos juntamos, nos partimos, nos fallamos ya Pero siempre que me sientes estamos normal Y sé que siempre irrita, que siempre sea yo El que siempre se emborracha y muere de dolor El que siempre se lastima en su habitación Pero cambiamos de tema, te hablando de vos Sé que jode, sé que jode que te deja atrás Pero cariño, lo siento, pa' mí no es normal Si seguimos en esta recta nos vamos a chocar Le di a la muerte mi alma si te deja hablar Con la espalda ya en realidad que me va a matar Si se espera que no sufra más lo va a llevar Tengo algo en el pecho que no sale y va a explotar Ya no puedo más, lleno de mentiras Soy un homicida, esta mierda ya no me quita el dolor Tomando pastillas me quité la vida Pero no espero nada de sentirme yo Sé que esperas que me esperes con tiempo en el reloj Pero no me queda mucho para irme, mi amor Te he jodido de verdad y llevaba razón Que no puedo ni con esto ni con la presión Que necesitas más mi pa' No lastimarte ni quemarte Todo esto ya ha pasado ya Dime que quieres de verdad Mi pecho a punto de congelar De esos ojos a punto de matar Todo lo que quedaba más se me acaba de derrumbar Sé que jode, sé que jode que te deja atrás Pero cariño lo siento, pa' mi no es normal Si seguimos en esa recta nos vamos a chocar Le di a la muerte mi alma si te deja hablar Si te deja hablar Con la espalda llena herida que me va a matar Si se espera que no sufra más lo va a llevar Tengo algo en el pecho que no sale y va a explotar Ya no puedo más Si te deja hablar Con la espalda llena herida que me va a matar Si se espera que no sufra más lo va a llevar Tengo algo en el pecho que no sale y va a explotar Ya no puedo más Si te deja hablar Con la espalda llena herida que me va a matar Si se espera que no sufra más lo va a llevar Tengo algo en el pecho que no sale y va a explotar Ya no puedo más Con esto no puedo más La angustia me va a dejar sin nada Si sé que no voy a seguir vivo mañana Si me muero te vas a quedar con ganas Con esto no puedo más La angustia me va a dejar sin nada Si sé que no voy a seguir vivo mañana Si me muero te vas a quedar con ganas Con la espalda llena herida que me va a matar Si se espera que no sufra más lo va a llevar Tengo algo en el pecho que no sale y va a explotar Ya no puedo más